Muchísimas gracias. Buenas noches. Me encuentro en las afueras de la Escuela Fray Juan de Jesús Cepeda, en el centro de la ciudad de Comayagua. Me acompaña Norman Alcerro para brindarnos detalles de cómo está este proceso del traslado de maletas electorales aquí en el municipio. ¿Qué es importante, Norman, mencionar cómo ha estado este proceso? Buenas noches, Lenín. Gracias por la entrevista. Sí, quiero informarle que el día jueves se trasladaron ya en totalidad de 1.090 maletas electorales hacia todos los 21 municipios del departamento de Comayagua. También 39 maletas de contingencia, 1.129 kits de bioseguridad y 104 carpas. Todo esto para apoyar y para hacer más eficiente todo este proceso electoral. Quiero decirle que el mismo jueves que vinieron en horas de la mañana las maletas electorales, ese mismo día jueves fueron trasladadas a los municipios, a los centros de votación, juntamente custodiadas con los consejos municipales electorales. Nosotros en nuestra condición de consejo departamental electoral hasta el día de hoy no hemos tenido mayor incidencia. Y algo bueno recalcar a toda la población en general de todo el país, que en esta ocasión tenemos la representación de todos los partidos, tanto los partidos mayoritarios, Partido Nacional, Partido Libre, Partido Liberal y todos los demás partidos emergentes han estado participando en todos estos procesos, siendo vendedores, siendo partícipes de todos estos procesos. Así que nos sentimos satisfechos hasta el día de hoy de todo lo que, cómo se ha ido evolucionando y el avance, ¿verdad? Al día de hoy, en esta noche estamos esperando información oficial, ¿verdad? Del transporte de los kits tecnológicos, que es la consulta que nos están haciendo todos los consejos municipales del departamento. ¿Van a reunión para tocar este tema en este momento? Vamos a tener una reunión para establecer algunas, tomar algunas decisiones, ir planificando ya este transporte de lo que va a ser desde el centro de acopio departamental a cada uno de los centros de votación, a cada uno de los municipios. Siempre con el apoyo de las fuerzas armadas, ¿verdad? Siempre con el apoyo del CNE, del transporte, la logística que ellos traen y también con la participación de los consejos municipales. Para nosotros, como consejo departamental, es muy importante que en el interior del departamento estén atentos a cualquier información que se pueda vertir para hacer ágil este transporte y que estos kits tecnológicos puedan llegar a cada uno de los municipios, siempre con esa participación activa que tenemos de cada consejo municipal. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Norman Alcerro. Estaremos al pendiente porque en HCH da inicio esta enorme transmisión. A partir de este momento, hasta el día de mañana, desde muy temprano, estaremos prestos para informarle desde cualquier punto de la zona central de todo lo que ocurre en este proceso electoral. A esta hora de la noche, me acompaña David Matuta en Cámaras. Adelante. Muchas gracias.